Saludos mi gente, sean bienvenidos a Roleon21, un canal dedicado a subir contenido de MLBD Show y hoy tenemos un video super especial contra el señor suscriptor y también creador de contenido Mr. Spam Baseball, un partido en donde él quería jugar esa dinámica que estoy haciendo en directo de jugar con jugadores únicamente punto negros. Hablando de punto negro mi gente creo que dejaré el enlace en este video, siempre saben que lo dejo por ahí arriba del partido de Ranker que jugué puntos negros, o sea jugadores over 60 o menos contra un equipo diamante 99 en Ranker. Bueno mi gente aquí comienza el partido como siempre les digo mi gente no olviden dejar un fuerte like, no olviden dejar un comentario de que les parecieron los partidos porque si leyeron el título bien del video son prácticamente dos partidos totalmente diferentes en uno. Vamos a ver mi gente, ahí cayó el primer out del inning, ahora viene el segundo bateador del equipo de Mr. Spam en esta alta del primer inning el señor Luis Guillermo, ahí se poncha con un slide adentro, no es nada fácil, algo gracioso y un pequeño spoiler me quedaré de este primer juego, que al principio, o sea yo tenía mucho que no jugaba contra mi interés pan baseball y realmente al principio del juego él no comenzó tan ofensivo, pero si ustedes ustedes saben, especialmente lo que ya están suscritos al canal, ahí se poncho nuevamente mi interés pan baseball los que ya están suscritos al canal saben que si yo decido subir un contenido es porque pasó algo que me sorprendió o una hazaña o algo muy interesante. Mientras vemos el ponche de Luis Bezabel, ahí ahora Tyler Waltz al bate vamos a ver mi gente, cero bola, cero strike, saca un globito inofensivo que la va buscando el tercero base y captura para el segundo out del inning. Pues sí mi gente, como les decía estamos jugando contra Mr. Spam baseball y ahora mientras vemos el señor Chris David el jugador más poderoso de prácticamente de los puntos negros, o jugadores comunes over al 60 o menos, 63 o menos, ahí falló con un globito y mi telepan de 1, 2 y 3, a pesar de que yo utilice mi equipo, ya más o menos lo sé utilizar bien, entonces fue un poco sorpresivo ver como lo bien que pichó mi telepan. Bueno mi gente, vamos a seguir con la narración, ahí cayó el primer out del inning, de tarta del segundo inning, ahora viene el bate el señor Sherton Apostel, nombre un poco estrambótico, como esta línea, son mínimos vacíos trabados mi gente, ahí va hacia segunda, ancla con doble el bateador de turno, ahora viene el señor Abraham Almonte, muy mentado en liga dominicana, en bidón señor Abraham Almonte, vamos a ver cómo salimos de esta mi gente, una bola 2 strike, ahí tiramos la segunda mala, una curva, en la zona, o sea, afuera de la zona de strike, ahí entramos con un cambio bien localizado y como les decía, hasta ahora mi telepan lo veo ahí más o menos, nada impresionante, pero vienen muchas cosas en este partido mi gente, tienen que suscribirse si son nuevos en el canal, ya creo que para este video, no sé si a ustedes les saldrá, pero a mí ya me salió, que tenemos 1350 suscriptores, se está suscribiendo mucha gente nueva y mucha gente está viendo los videos, de verdad gracias por el apoyo que están dando, también miembros, tenemos su daño 07, gracias por las donaciones también de los últimos directos, Luis Enrique, el señor Junior, MLB Elite y King of Gaming, King of Gaming donaciones que le dicen, gracias por esas donaciones también, bueno mi gente ahí cayó el primer out del inning, tenemos un corredor en primera y al bate viene John Jay, John Jay que batea 324 y lo hemos utilizado mucho ya este equipo, bueno, prácticamente uno de los peloteros con mejor contacto a nivel punto negro, creo que llega a rozar los 70 o más de contacto, que es demasiado supongo yo para un jugador de punto negro, bueno, ahí no logramos el PCI y no es nada fácil mi gente, sacar un buen contacto si no logras mínimo un peso o algo así, espero también que hayan visto el video de Aguilas vs Gigante, creo también lo voy a agregar aquí arriba, el partido de Aguilas vs Gigante, ya si no lo han visto desde aquí se pueden ir derechito para allá, porque fue un partido muy interesante y lo mejor fue, lo que vimos es indiscutible ahí, lo mejor fue Luis Bezabet de Mején que trae el señor Mr. Spambezo, lo interesante de ese partido fue el cuadrangular de Francisco Peño, que de igual manera conectó cuadrangular en el partido de una vida real, ahí nos tirábamos de piscinita con el señor Jacobi Sperry, eso fue un trabase mi gente, hasta tercera Luis Bezabet, ese jugadorcito a nivel de punto negro pasa desapercibido, pero a nivel defensivo y ofensivo es muy bueno, bueno mi gente, ahí bajó la primera carrera por ese trabase de Bezabet y ahora va a bajar la segunda por ese fly de sacrificio, prácticamente Bezabet estuvo involucrado en todas las jugadas, o sea en todas las carreras que se anotaron hasta el momento, bueno batazo profundo ahí que la buque de Rayfield, John Jay debajo de la pelota y captura para el segundo out del inning, estamos a la ley de 3 out, esto es un flow como de Battle Royale que tiene este partido, estamos a la ley de 3 out para perder el partido mi gente, y mi pie del pano atacó fuertemente con ese bateador emergente, el señor Luis Bezabet, mi gente también le pido excusas, si no me escuchan como así tan energético, como que yo soy línea de hit señores, no, no fue ahí, pero saben lo que quiero haber dicho, y no me ven tan energético, tan así que no quiero salir con la voz muy ronca, o tener que parar el video porque tenga que toser, estaba un poquito malito de salud, nada del otro mundo, pero por eso que me veo un poquito down, yo quiero hablar duro y todo eso, y bocear y estrar y que la ampalle y toda esa vaina, pero lamentablemente tengo que controlarme un poco para poder grabar este video, bueno línea de hit, lo hit no lo para nadie mi gente como digo siempre, ahí se le cayó la pelota, el right field la recupera rápido, y anclamos en primera, estamos a la ley de 2 out para perder este partido, al bate señor Luis Bezabet, vamos a ver bateador importante, tiene de 1 a 0, intentando sacar un indiscutible señores, le da mal a la pelota, pero el hombre tan dichoso que pasa de hit, prácticamente la apoyó por donde no había nadie, bueno mi gente vamos a ver que hace Mr. Spam Baseball, porque tenemos una gran amenaza, jugadores en primera y segunda con menos de 2 outs, pero estamos a la ley de 2 outs para perder este partido, bueno aquí sacamos un batazo, que bueno no la busca, no hay nada que hacer, ahí entró al señor Melvin Adon, Mr. Spam Baseball, una de las cartas de Punto Negro a nivel de relevo mejores, y aquí yo creo que hice una sustitución, o no, vamos a ver, sí señor, hice una sustitución, entramos a correr el señor Sócrates Brito, ahí entra el correo de Peach Rooney, el señor Sócrates Brito, y vamos a ver que estrategia planteamos, aquí un grupocito mi gente que la busca, el sure stop para el segundo out del inning, bueno mi gente si les está gustando el contenido, no olviden dar like, mientras vemos entrando a la caja de bateadores, al señor Chris David, contra el lanza piedras, el señor Melvin Adon, saca foul violento, ahí un picheo bajo, swing buscando quizás unas retas, uno y uno y conteo mi gente, se escucha un poco de ruido aquí, que están haciendo unos trabajos fuera de mi casa, bueno mi gente retomamos el partido, ahí strike tirándole, swing tarde, muy tarde, había que hacer un gran ajuste para darle esas retas, miren el picheo, Mr. Spam Baseball de verdad, a nivel de picheo se estaba cuidando excelentemente bien, ahí botó un picheo bajo, todavía otro picheo bajo más, intentando engañarme, dos out, tres y dos el conteo, o se llena la base, o damos un palo, o entregamos el último out del partido, ahí va a tirar una recta alta, pero alta también, como es el señor Chris David, tú lo conoces, Mr. Spam Baseball, ¡Ay, Rito! Señores, le hicimos una remontada rota, ahí al señor Mr. Spam Baseball, y también quería mencionar, antes que se me olvide, que siempre se me olvida, en la descripción del video, al lado de mis listas de reproducción, de Roto de Show, de Bodoken Power Show, toda esa lista de reproducción, de mi cuenta de Facebook, síganme en Facebook, que creo que se puede dar la situación, que suba contenido privado, para la gente de Facebook, que quizás la gente de YouTube, o Instagram no lo vean, mándenme solicitud, en mi cuentica de Facebook, que estará ahí abajo, le quería mencionar, que ahí en la descripción, también estará el enlace, el enlace del canal de Mr. Spam Baseball, ahora como cambiamos de video, o sea, no cambiamos de video, llegamos a la segunda parte del video, vamos a usar el flow, con la gorrita, como para atrás, el flow que yo uso mucho en directo, así, de aquí en adelante, ya está un partido aparte, y ahora vamos a entrar a la etapa del video, o sea, del título, donde dice, Jorge Bonifacio traiciona, como pueden ver aquí, a los Tigres del I6, cuando lo vi, pensaba que era hardcore, dije yo, coño, me salió hardcore de nuevo, porque yo creo que hemos salido varias veces, en Battle Royale, entonces, para que vayan cayendo en lógica, de lo que es esa parte del título del video, de Jorge Bonifacio, creo que dije Emilio la primera vez, Jorge Bonifacio, traiciona a los Tigres del I6, obviamente, el rival, es el equipo de los Tigres del I6, vamos a ver como, como nos va aquí, inmediatamente, con un swing a una pelota, prácticamente arriba, arriba del bateador, saca un blooper, que pica de hit, y rápidamente, arrancó bien el rival, aquí se poncha, se poncha, ahí con el señor Sander Boga, ahora viene, 3, 3 Mancini, iba a decir, Tracy, bueno mi gente, me está gustando el contenido, no viene el supervisio, la tira de cabeza, no puede con ella, y segunda base, ahí, un mal corrido de base, de rival, y miren esto, de calle, 6 mi gente, y ahí yo me preocupé un poco, dije no, este tipo, un super salami, y me va a dar un palo, pero no fue así, dio un flycito cortito, con el cual, perdón, con el cual, no pudo, ni siquiera, anotar carrera, por el momento, ahora viene el peligroso, Chris Bryan, bueno mi gente, al bate señor, Chris Bryan, con la oportunidad, de bajar carrera, obviamente, mi meta, es evitar, que el señor, Chris Bryan, logre su cometido, ahí le tiramos un slide, adentro, se llama Rosa, con un elevado, y ese será el tercer out, de esta primera entrada, mi gente, si le está gustando el contenido, no olviden suscribirse, si son nuevos, no olviden dar like, y no olviden, activar campanita, para, siempre estar informado, de los videos que suba, y directo, ahí, un poco de lag, cuando hice ese swing, fallamos con un elevado profundo, y creo que voy a pagar el precio, por ponerse, ese play, como tan profundo, y difícil de sacarla, mientras vemos una línea, que esto puede ser un entrabase, si pica por ahí, segundo lado del inning, mi gente, falló Willy McCovey, ahora viene el señor, Whit Murphy, que saca un elevado, la marcha hacia adelante, el left field, y captura, para el tercer out, de esta primera entrada, ya se jugaron, ya se jugó la primera entrada, mi gente, es un battle royale, son tres innings, aquí hay que ligar, es rápido, ahí, viene el bateador de turno, strike tirándole, y segundo, saca un elevadito, que la tiene dominada, el right field, para el primer out, de esta alta, del segundo inning, cero bola, una bola, perdón, una bola, cero strike, el bateador de turno, saca un rolling, al pitcher, de rutina, a un número uno, a un número dos, ahí, señores, prácticamente, un dominio total, contra este rival, me dio risa, no sé por qué, porque, bueno, por lo menos, ya he conectado hit, yo no he conectado hit, en el partido, pero no lo llevamos, ahí en el segundo, de uno, dos y tres, ahí tenía problema, lo que veo, para colocar el PCI, o sea, no lo estaba colocando, de forma correcta, lamentablemente, y, eso me costó mucho, vamos a ver, un out, ahora viene el bateador de turno, el señor Hunter 2, un elevado, señores, eso fue un palo, eso era un palo, en otro play, eso es un palo, no de 400 pies, pero, 3,98, algo así, que es un palo, en cualquiera de esos play, que tiene esa valla, de 370, 360, miren, yo pensaba, que eso era foul, ahí cayó, el segundo out, del inning, y, viene a batir el señor, de Tallinn 4, peligroso de Tallinn 4, le saca un rolling, hacia adelante, le mancha y tercera base, tira rápido, y lo saca, en primera base, Aaron Hicks, al bate, un out, perdón, yo así, dos outs, un out, y saca una línea, que la captura, y segunda base, jugando la posición especial, pero mi gente, dos outs rápido, está tirando bien, el señor Rodney, bateando, Sander Bogart, vamos a ver, si, si logra puncharlo, así es señores, score de punch, debía agregar eso, también, al título del video, bueno mi gente, el bate Ian Hupp, 1 y 1, y con Teo, saca, Paul violento, a una recta, 92 millas, no hizo un buen contacto, ahí, en el lanzamiento, un bicheo afuera, que saca un flycito, inofensivo, que a toda marcha, la busca, y segunda base, la bola pica buena, se duerme ahí, el dinero derecho, para hacer el corte, y tenemos jugador, en posición anotadora, perdón, en posición anotadora, sin out, y entramos, este es el momento, del título, por lo que todos vinieron, Jorge Bonifacio, traiciona a los Tigres del Iseis, señores, teníamos Jorge Bonifacio, ahí, el bateador es surdo, era el octavo base, dije vamos a traer un derecho, y vía Jorge Bonifacio, dije vamos a meterlo, véanlo ahí, 0, 0, 0, prácticamente el debut, debut de Jorge Bonifacio, enfrentando, entre comillas, a los Tigres del Iseis, porque el rival, es fanático, de los Tigres del Iseis, ahí lo muestro nuevamente, dos golas, se retrae, foul violento, foul violento, de Jorge Bonifacio, a una recta, siguiente picheo, un slider, que se le queda ahí, bueno mi gente, bueno, realmente fue un cambio, esto, se va a quedar el partido, se va a quedar el partido, victoria, para el Team Rock León, en Battle Royale, ante, el equipo, de los Tigres del Iseis, y Rival, ya eso era la chinchita, que yo tenía, un poco de troleo, especialmente, a esos fanáticos, de los Tigres del Iseis, aunque no es tanto troleo, porque hicimos una buena hazaña, con un jugador, que pertenece a su equipo, para que no digan, pero tú eres godita, porque tú nada más, tú no haces nada, con relación, a los Tigres del Iseis, ahí vemos el manager rival, que no está nada contento, mi gente, si les gustó el contenido, no olviden dejar un fuerte like, no olviden suscribirse, no olviden, dejar un comentario, también, acá es de comentarios, creo que vamos a tener que reactivar eso, de la lectura de los comentarios, que yo sé que a ustedes, les gusta demasiado, bueno mi gente, de aquí el video de hoy, y nos vemos la próxima.